Huyó llevándose a su hijo tras disparar a su expareja y madre de la criatura. Un sujeto permanece no habido tras disparar tres balazos contra la mujer. El ataque habría sido premeditado. Y es que las cámaras de seguridad lo registraron llegando a la vivienda donde su víctima alquilaba un cuarto con su pequeño. Aquí toca la puerta y mi hermana abre y al toque la entraba la fuerza con todo por acá adentro. La señora que estaba atrás también, la estaba viniendo a ver qué pasaba, los gritos, escuchaba los disparos y regresaba corriendo. Lucerito Córdoba, de 21 años, que labora como cantante en un restaurante, se debate entre la vida y la muerte. Su habitación muestra el caos que desató su expareja y padre del menor, Jonathan Coelho Cueva, de 27 años, quien llegó en estado de ebriedad y tras discutir y forcejear, efectuó los disparos. Y tu hermana herida, ha salido corriendo. Herida, agarra, ha tenido valores de salir corriendo a la esquina a pedir ayuda, pero ya no, llegando a la esquina ahí nomás se desmayaba. La desesperada madre se desplomó a causa de los impactos de bala. El agresor huyó con el niño de dos años, cuatro meses, en su moto y mientras los vecinos corrían a auxiliar la vida. Jonathan Coelho permanece con paradero desconocido al igual que su hijo. La relación terminó en octubre pasado a raíz de sus celos enfermos. Se separó por celos de su ex y mejor se separó, prefirió trabajar para sacar a su hijo de lana. La familia de Lucerito requiere apoyo. La policía de Piura está tras los pasos de este sujeto por el grave delito de intento de feminicidio. Yo sé y entiendo que la policía ahora está concentrada básicamente en tratar de contrarrestar los efectos violentos que generan las protestas y las manifestaciones en todo el país. A estas alturas tenemos que hablar de todo el país, pero no pueden descuidar estos hechos. No puede ser que este sujeto de nombre Jonathan Coelho haya subido a su niño, a su bebé de dos años y haya fugado y que nadie lo encuentre. Y aquí no hay mucho que investigar, señores, porque se le ve en el video ingresando a la casa, se escuchan los disparos, se ve a su expareja, a la mamá de su criatura, herida de bala, corriendo, tratando de alcanzarlo para recuperar a su hijo. Y este tipo se va hasta que ella evidentemente se ve, las imágenes son clarísimas, se desvanece. Se imaginan ustedes el dolor de esa madre, el dolor físico de haber sido herida por impacto de bala y el dolor emocional de que se están llevando a lo que más quiere que es tu hijo, tu hijo. Este maldito se va con el pequeño de dos años, cuatro meses que tuvo con esta mujer, porque eso no es padre, un padre no separa a sus hijos de su madre, un padre no balea a la mamá de sus hijos, un padre no es un delincuente. Y este tipo lo es, por favor, otra vez, el rostro de Jonathan Coelho, yo estoy segura que teniendo la suerte de llegar a nivel nacional, alguien de pronto lo reconoce, huyó en moto, es mucho más fácil, obviamente, dar con su paradero. Las características del vehículo en el que se moviliza están en el video, por favor, ayúdenos, ayúdenos. Ella ahora mismo se debate entre la vida y la muerte y estamos hablando de una criatura que está con un delincuente, con un asesino, porque quiso matar a esta mujer a su cuidado. Imagínense ustedes un bebé, dos años, cuatro meses.